Es que la podemos liar parda, o sea, es que encima... ¡Madre mía! ¿Qué tal? Mi nombre es Jessy y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy lo que os traigo es un tutorial de cómo hacer poses de pareja en Blender. Hace poco hice un tutorial básico de cómo utilizar este programa por los Sims. Y en este caso, como me lo habéis pedido, pues os voy a traer este pequeño tutorial que es como, digamos, introducir poses de pareja en el programa. Es bastante sencillo. Os recomiendo que veáis el primer vídeo porque sí que os va a servir bastante. Ya que, bueno, en este vídeo voy a ir un poco más rápida y hay algunos pasos que me los voy a saltar. Entonces tendréis que ver el otro vídeo si no lo habéis visto para que sepáis un poco cómo funciona este programa. Bueno, y dicho esto, las cosas que tenéis que tener preparadas para poder hacerlo es la pose en cuestión, que yo tengo esta aquí. Estos son los dos archivos de la pose del chico y de la chica, que si queréis os digo ahora cómo extraerlas. Porque, aunque bueno, ya lo dije en el otro vídeo, pero os lo repaso rápido. Y luego tenéis estos dos archivos que son, digamos, los personajes, que es el archivo DAE, que también nos lo expliqué en el otro vídeo. Por eso os digo que es importante que lo veáis porque lo hice paso a paso para que lo tengáis en cuenta si no lo habéis visto. Entonces, para poder, digamos, extraer las dos poses, que es muy importante, eso es lo primero que hay que hacer. Tenéis que iros a este programita que es Sims 4 Studio, que ya lo conocéis muchas personas. Entonces, tenemos que abrirlo y aquí en mis proyectos, bueno, yo ya lo tengo aquí abierto, pero en mis proyectos tenéis que seleccionar la pose en cuestión, ¿vale? Yo ya le voy a dar aquí y os van a aparecer todas las poses. Lo único que tenéis que hacer es seleccionar la pose que queráis, le dais aquí a clips, os van a aparecer todas. Entonces, aquí las vais a poder ir seleccionando, las que queráis, y le dais aquí a exportar, ¿vale? Y ya pues las guardáis donde queráis. Yo siempre suelo guardar en el escritorio, pero esto ya, como vosotros queráis. Así que le dais a guardar y ya se guardaría en la ruta donde vosotros indiquéis. Esto es solamente, pues, para exportar las dos poses. Primero exportáis una, que en mi caso esta sería la masculina y luego, pues, la femenina, que es esta. Vale, entonces, teniendo todo esto, ya directamente lo que voy a hacer es irme aquí, a Blender. Por cierto, os quería decir una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de poner las poses, porque si no nos va a funcionar. Tenéis que tener los dos programas de Blender. Esta es la versión nueva, pero luego tenéis que tener una versión que es más antigua, que os lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, los dos enlaces, para que, en el caso de la gente que no tenga ni Blender, para que se descargue la versión nueva y también se descargue la versión antigua. Porque si no, las poses como que no van a funcionar. Así que eso es para que lo tengáis en cuenta. Bueno, chicos, entonces ahora lo que hay que hacer es introducir los dos Sims. Primero yo voy a empezar con una de ellas, que sería la chica. Le vamos a dar aquí a importar, a colada. Y vamos a elegir, pues, sería esta, que es la chica. La elegimos y la dejamos aquí. Bueno, habría que quitar un poco las texturas, porque normalmente la Sim suele aparecer bastante mal. Es decir, se le ve, por ejemplo, las pestañas se le ven mal, etc. Lo voy a quitar en un momento, ¿vale? Eso lo enseñé en el otro tutorial, que, bueno, están los pasos y todo despacio, para que los tengáis en cuenta. Pero yo lo voy a hacer rápido, en un momento, que no tardo nada. Vale, chicos, ya estoy con vosotros. Ya, como veis, la Sim ya ha mejorado. Ya no tiene la cara tan mal, las texturas ya han mejorado. Y ahora, lo que hay que hacer es ponerle la pose. Y luego ya introducimos al chico. O sea, hay que ir paso por paso, ¿no? Como en los Sims, que es todo junto, digamos. O sea, que hay que poner un Sim y luego el otro encima. Aquí es diferente. Aquí primero hay que poner uno y luego el otro. Entonces, lo que vamos a hacer para poner la pose. Esto ya sí que os lo voy a explicar. Es, abrimos dos pestañas, como acabo de hacer, ¿vale? Y lo que tenéis que seleccionar. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Porque cuando vayáis a poner más Sims, os van a aparecer otros, digamos, otro apartado como este. Entonces, yo aquí arriba, lo que suelo poner. Le hacéis doble clic y le cambiáis el nombre. Por ejemplo, le ponéis Rig Lilith, que es el nombre de la chica. Y ya digamos que sabéis que esto pertenece a esta Sim, en concreto. Que es que luego para poner la pose, si no, es un poco complicado. El Rig es lo que hace que sea la pose. ¿Vale? O sea, para hacer la pose tenéis que tener seleccionado este muñequito que pone Rig. Y como veis, pues a la Sim se le ponen unos puntitos naranjas. Que estos son súper importantes para poder hacer la pose. Entonces, antes de hacer nada, yo normalmente lo suelo hacer de esta manera. Yo voy a introducir primero lo que es la pose en el programa. Y para eso lo que tenéis que hacer es darle aquí a File, darle a Append. Y buscar la pose en concreto. Vamos a buscar la pose que la tengo aquí en el escritorio. Sería esta, que es la femenina. La seleccionamos, le damos a Append. Y luego tenemos que entrar aquí en Action. Ya seleccionamos y le damos a Append. Con esto ya se ha introducido la pose en el juego. Ahora bien, tenemos que ponérsela a la Sim. Entonces, para ello, como os he dicho, tenemos que seleccionar Rig. Y luego, en estos puntitos, tenéis que darle en cualquier parte de la cara. Tenéis que darle en el clic derecho. Y después darle a esta opción de Insert Keyframe. Le dais y en esta opción de aquí. Que es en esta opción. Pincháis. Y ahora ya nos vamos a esta parte de la pantalla. Tenéis que darle a esta opción. Tenéis que darle aquí. Y os va a salir esta línea naranja. Esta flecha de abajo, tenéis que clicar en ella. Y ya directamente aquí, en esta línea naranja, tenéis que clicar con el botón derecho. Y darle a Delete Strips. Y ahora ya lo único que nos queda es ponerle la pose a la Sim. Entonces, le vamos a dar aquí a Añadir. A Add Action Strip. Y ponemos la pose. Entonces, ahora mismo ya tenemos una pose. Estaba un poco ahí con cara de flipada ella sola. Pero bueno, se supone que voy a hacer una pose de, digamos, de un príncipe y una princesa. O bueno, un rey y una reina que se están bailando, digamos. Entonces, bueno. Esa es la pose que tiene la Sim. Y ahora lo que hay que hacer directamente. Y ahora la Sim la dejamos así. Y ahora lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, pero introduciendo el otro Sim. Así que vamos a darle aquí a File. Vamos a darle a Import, de Importar, Colada. Y buscamos al otro Sim, que en mi caso es John. Le puse John porque se parece a John Nieve. Entonces se quedó con John, la verdad. Aunque no es John Nieve, pero bueno. Como se parece, pues le puse ese nombre. A John creo que no le voy a mejorar las texturas. Porque bueno, así creo que me puede valer. Así que le voy a dejar así, ¿vale? No hace falta que le mejore nada. Y lo que hay que hacer ahora, ¿veis? Es que ahora se os junta dos. Tenemos aquí el Rig de Lily. Y luego aquí tenemos el Rig de John. ¿Veis? Entonces, pues aquí arriba yo se lo cambio. Porque hay veces que si ponéis más Sims. Para las poses grupales es exactamente lo mismo. O sea, es ir poniendo Sims, 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 Sims. Y ya está. O sea, ponéis un Sim, una pose. Un Sim, una pose. Y ya está. Es exactamente igual. Vale. Entonces aquí vamos a poner John. Y ya sabemos que este Rig pertenece a John. ¿Vale? Entonces hay que hacer exactamente lo mismo. Primero vamos a importar la pose. Muy importante que no está. Así que vamos a darle a... Perdonadme. Aquí, a File. Y vamos a darle a Pen, igual que antes. Y seleccionamos la otra pose. Que sería la M de masculino. Así que le vamos a dar aquí a Action. Buscamos la pose. Ahora mismo ya está introducida en el juego. Vamos a abrir otra pestañita. Muy importante. Porque si no, se va todo a la caca. Así que vamos a ponerlo así. Bueno chicos. Entonces ahora lo que nos queda es hacer la pose del chico. Así que lo que tenemos que hacer primero es... En el Rig de Lilith hay que clicar aquí en el ojito para que se quite. Más que nada es porque si no, la pose que le vamos a poner a John también la va a hacer ella. Entonces al final se va a quedar la misma pose y los dos Sims iguales. Así que como eso no lo queremos así, pues tenemos que clicar en el ojito para que se vaya. Y ahora sí ya es igual que antes. Le damos al Rig este, que sería el de John. Y hacemos los mismos pasos. O sea, es exactamente lo mismo. Los mismos pasos. Le damos aquí, aquí. Y pues le damos a Delete Strips. Y ya tenemos que poner la siguiente pose. Suele ser la de abajo. Si ponéis esta de aquí arriba, pues va a salir la de ella. Tienes que clicar aquí, ¿veis? Y ya tenéis al Sim. Digamos con la pose correcta, ¿vale? Entonces esto lo podéis quitar ya. Y así quedaría la pose en pareja. Ya la tenéis. Ahora lo único que hace falta es poner las luces y todo. Porque así pues como que no se ve muy bonito, la verdad. Falta el detalle de las luces. Si queréis lo puedo hacer en cámara rápida para que veáis cómo queda el resultado. Pero el tutorial básicamente era este. Que es hacer una pose de pareja. Así que nada, espero que os haya gustado chicos y que os haya servido el tutorial. Si queréis ahora, como os digo, pues a cámara rápida lo vais a ver cómo queda el resultado con luces, etc. Para que veáis el render mejor hecho. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Podéis dejarme abajo en los comentarios vuestra opinión o cualquier duda que tengáis. Podéis dejarme un like si os ha gustado el vídeo o si os ha servido. Y por supuesto, si no estáis suscritos, os animo a que lo hagáis para poder ver más vídeos míos. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final. Y muchísimos besos, mis Simmers. Un besito. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.